Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, espero que estén muy pero muy bien, el día de hoy mis chicos les quiero compartir algo súper rápido y súper bueno, así que quédense conmigo porque si ustedes son de aquellas personas que se están preguntando cómo puedo limpiar mis esponjas de maquillaje, pues el día de hoy les voy a contar cómo yo lo hago, cómo yo desinfecto mis esponjas y por qué hago esto. Bueno, para comenzar es súper importante hacer esto que les voy a mostrar el día de hoy porque las esponjas acumulan un montón de bacterias que no queremos en nuestra piel, así que por eso, por eso es sumamente importante que ustedes lo hagan, ya sea si lo hacen de la forma de cómo se lo va a mostrar o de otra forma, pero lo importante es que lo hagan, así que el día de hoy les voy a mostrar lo que yo hago, súper fácil, súper rápido, así que espero que les guste, ¿ok? Así que comencemos. Ok mis chicos, voy a comenzar a limpiar mis esponjas y como pueden ver están súper pero súper sucias, esta solamente es una forma de cómo ustedes pueden limpiar sus esponjas, esta es la forma de cómo yo lo he hecho últimamente, me gusta porque las desinfecta súper súper bien. Y bueno, lo primero que voy a hacer es poner un poquito de agua caliente y luego lo que voy a estar utilizando es un antibacterial de estos que, bueno, de hecho no, primero voy a utilizar un jabón líquido, ese es el paso número uno, jabón líquido y luego voy a estar utilizando un antibacterial y todo esto va a ayudar a remover las impurezas, la suciedad, todo lo que se le queda pegado a esas esponjitas y esas esponjas mis chicos tienen que tener mucho cuidado porque yo sé que muchas personas no hacen esto, no las limpian ni siquiera con jabón y esto hace que a muchas personas les salgan granitos, así que si ustedes están preguntando por qué me salen tantos granitos si siempre me limpio mi rostro, puede ser que las herramientas que están utilizando pues no las están limpiando adecuadamente. Así que aquí básicamente lo que hice fue poner agua caliente, jabón líquido y un antibacterial y esto lo voy a dejar por 30 minutos y ustedes lo pueden dejar más tiempo, mucho que mejor. Luego miren, o sea, miren esto, qué asqueroso, yo sé que esto es parte de la base y el color viene de la base y todo, pero se ve muy muy sucio, la verdad es que ya van a ver cómo sale ya después. Entonces acá lo único que estoy haciendo es retirando muy bien todo el jabón, todo lo que ya le pusimos con agua caliente. Si ustedes pueden poner estas esponjas a hervir un poquitito sería aún mucho que mejor, entonces les recomiendo que si pueden ahí tomar el tiempo para hervirlas un ratito pues háganlo también porque realmente esto hace que matemos todas las bacterias. Ok, ahora miren la diferencia, miren la diferencia, así que así debería verse el agua cada vez que ustedes utilicen sus esponjas, ok. Y para finalizar a mí me gusta agregar unas gotitas de té de árbol, las gotitas de té de árbol son antibacteriales, además que les van a dejar las esponjas oliendo deliciosas. Si pueden agregar lavanda, agreguen lavanda también. Ok mis chicos, eso ha sido todo por este video, por favor déjenme saber cómo ustedes limpian sus brochas, cómo limpian sus esponjas, si hay algún tip que me podrían dar para que yo lo pruebe. Esta es la forma de como yo lo he hecho últimamente, me ha funcionado, me deja las brochas muy muy limpias. Y bueno, si les gustó este video no olviden darle una manita arriba a este video para seguir apoyando este canal, no olviden compartir este video con sus amiguitos, familiares y todo el mundo. Les mando muchos besos y yo los veo hasta la próxima. Bye.